Esto es parte de lo que se vivió en el festejo del Día de las Madres de la Escuela Primaria Mentor López en el cual tuve el gusto de participar con mi show de canciones, comedia y parodia Las mamás la pasaron de maravilla, bailaron, inclusive invité a las maestras a bailar con las mamás Se hizo una rueda, no, 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 estuvo realmente muy dinámico Maestras, gracias, señoras, felicidades de verdad Que sigan disfrutando el Día de las Madres Ahora sí, echamos la casa por la ventana Mage la cintura a la cadena, la cintura Vamos A당 znajdu la condona Este lado Las maestras Mage la cintura Mage la cintura Los maestros, los caballeros Si se va el derecho, ¿cómo no? Porque estamos en este fiesta y esta fiesta y es en la Madres הא� Te natas Madres No es cualquier fiestecita la Esperamos un año, una y una noche böbre un año para el Día de las Madres Mage la cintura Mage la cintura muere la cintura vale la cintura quiere 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 la... muere la cintura muere la cintura muere la cintura fuere la cintura ¡guel ves produbre tu! so que el hombre se trupor dice que también vale Pero estés donde estés Ya voy a olvidarte Yo te juro que no Te atare de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas ¡Aplausos para ustedes! Día de las Madres ¡Suscríbete al canal!